muy buenos días bienvenidos a mi canal bogotá educatica si estos vídeos te son de utilidad por favor no olvides suscribirte a cámara en la campanita dios te bendiga bendiciones empecemos bueno entonces en este vídeo lo que nos vamos a encargar de hablar es sobre dylan trunking protocol mirenlo acá o btp entonces btp es un protocolo de capa 2 propietario de cisco que básicamente lo que permite es que las villas que están en un determinado switch pasen a otros switches entonces ese determinado switch o ese switch que almacena las villas normalmente nosotros le decimos servidor entonces es el servidor de btp que básicamente va a transmitir las villas a los otros switches venga pero qué ventaja tiene transmitir esas villas a los otros switches pues hablemos de esta topología que tenemos acá entonces qué va a pasar nosotros estamos realmente una topología como tal y qué pasaría normalmente yo debería ir y tomar este switch y decirle abuelo tiene la villan 10 la villan 20 la villan 30 y la villan 40 entonces con esas villans pues perfecto pero yo debería ir al otro equipo y también decirle a ok pero es que éste tiene la villan 10 la villan 20 la villan 30 la villan 40 y luego debería remitirme al otro equipo y decirle listo éste tiene la villan 10 la villan 20 la villan 30 y la villan 40 cuál es el problema pues que realmente si yo tengo muchos equipos y tengo 50 60 equipos pues va a ser de verdad un problema grande en cuanto a que en cuanto a que administrativamente se me va a crecer el trabajo es btp que hace btp hace que estos switches se comuniquen si y en esa comunicación el servidor vamos a suponer que este es el servidor va a decirle a los clientes venga yo conozco la villa en días la villa en 20 la villa en 30 y la villa en 40 acéptelas y que va a decir el a bueno yo las acepto y las voy a meter dentro de mi villa en punto a dentro de mi base de datos de villa entonces ese es como tal el proceso palabras más palabras menos o esa es la funcionalidad realmente btp es que va a pasar acá él va a llegar va a entregar las villas a los otros switches y estos switches se van a encargar también de comunicar como tal las villas por los otros puertos que quedan entonces básicamente todos los switches ahí van a poder aprender esas villas y todos van a quedar con las mismas villas si yo elimino una villa desde acá inmediatamente ese paquete de actualización se va a mandar a los otros switches y esos switches van a eliminar como tal la villa de su base de datos listo siempre van a depender como tal de un servidor qué ventaja tiene eso que voy a tener las villas totalmente centralizadas y modificándolas en un equipo las voy a modificar en todos los switches de la red otra cosa que tenemos importante hasta dónde cuál es el límite de btp entonces al ser un protocolo de capa 2 que va a pasar y simplemente lo que se va a poder ver es que va a llegar hasta el router llegó hasta el switch capa 3 que esté haciendo el enrutamiento porque porque él no va a ser parte del proceso de enrutamiento ya que ese proceso normalmente es capa 3 entonces pues obviamente va a llegar y si este protocolo este puerto está troncalizado va a llegar hasta acá pero pues no va a pasar nadie ahí no va a pasar como tal a otra red como tal si entonces la idea aquí es que solamente va a pasar dentro de los switches dentro de la lana interna y únicamente por los puertos que se encuentran troncalizados este protocolo depende de que los switches tengan los puertos troncalizados bien entonces hay tres modos de funcionamiento de esos tres modos de funcionamiento comenzamos por el primero es el modo servidor entonces ese modo servidor es donde nosotros centralizamos la información donde nosotros creamos las bilans eliminamos las bilans modificamos las bilans y el único que lo permite hacer es el servidor y qué pasa con ese modo servidor ese modo servidor es el modo que viene habilitado por defecto entonces es el modo predeterminado el switch cuando viene viene en modo servidor si yo quiero le puedo cambiar ese modo pero él es el modo principal listo aparte de eso de que crea o elimina las bilans me dice que almacena las bilans sobre la rama volátil entonces básicamente que va a pasar el almacena las bilans ahí el yo creo las bilans y él las va almacenando dentro de su bilan puntada y aparte de eso este servidor anuncia o propaga esas bilans lo que estábamos viendo él pasa las bilans a los diferentes equipos ese es el tratamiento que se le hace en el modo servidor lo siguiente que tenemos es el vtp el modo cliente entonces dentro del vtp el modo cliente que hace él no puede eliminar ni ni crear bilans no se le permite ni eliminar ni crear bilans lo que sí hace es coger ese paquete que llegó del vtp server entonces nosotros teníamos los dos suites citos vamos a poner acá los dos suites y 2 acá y qué pasó el paquete llegó yo no se creó del servidor entonces vamos a poner una s de servidor y una s de servidor y una s de cliente entonces el paquete llegó desde el servidor y lo que hace realmente el cliente es decir a perfecto yo meto las bilans dentro de mi base de datos lo primero que hace almacenar esas bilans dentro de la base de datos aparte de eso lo que sigue haciendo es anunciar la información de las bilans entonces como veíamos acá no solamente aprende las bilans y este switch no solamente aprende las bilans sino que él replica esa información a los puertos que tenga troncalizados con qué fin con el fin de que los otros switches aprendan también esas bilans como tal entonces ese es otro paso que tiene y aparte de eso sí que no pueden ni crear ni eliminar las bilans porque la idea es que dentro de este protocolo todo esté descentralizado dentro de lo que es el servidor listo perfecto luego tenemos el tercer modo y el tercer modo es modo transparente entonces él no es un servidor si él tiene sus propias bilans puede crear y minar bilans pero esas bilans no hacen parte del proceso vtp entonces realmente él no está haciendo parte del proceso vtp lo único que él hace es recibir como tal si él recibe sus bilans y transmite las bilans que recibió entonces él se convierte en un anunciante las bilans que recibe pero no las guarda dentro de de la ram no volátil de su memoria listo entonces básicamente él no participa de ese protocolo vtp pero si anuncia las bilans a los otros sitios listo entonces yo puedo dentro de si tuviera un modo transparente pues crear eliminar bilans porque no hacen parte como tal del proceso vtp la idea de vtp obviamente es que todos los switches tengan las mismas bilans y que podamos hacer la comunicación porque vamos a dar un ejemplo vamos a suponer que este switch tiene la bilan 10 y la bilan 20 y el switch 2 tiene la bilan 20 y la bilan 30 al administrador se le olvidó por cosas de la vida entonces vamos a poner aquí control 2 tan 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 tenemos acá la bilan 20 y acá la bilan 30 listo por cosas de la vida el administrador de esta red creó la bilan 20 acá pero no creo la bilan 30 sí y en este switch de acá él creó la bilan 20 y creó la bilan 30 y en este sucesito de acá él también creo la bilan 20 pero se le olvidó poner la bilan 30 dijo ahí no qué va a pasar pues obviamente cuando vaya a llegar el dato de la bilan 30 él no va a poder transmitirlo porque esa bilan no existe dentro del switch entonces vtp evita que se olviden esas cosas ese es el trabajo de vtp mantener todas las bilans en el mismo estado centralizadas dentro del servidor pues ya que vemos los tres modos ahora sí vamos a ver bien cómo se lleva a cabo este proceso de aprendizaje de las bilans dentro de vtp entonces nosotros comenzamos con un proceso que es que se agregó o se hizo algún cambio dentro de las bilans entonces vamos a suponer se agregó una bilan dentro del servidor es por eso el proceso comienza acá luego de eso lo que se hace es este proceso de notificación pues él llega e inmediatamente envía un paquete de tp y llegue le dice venga tengo una nueva bilan y él va a decir a ok listo pero entonces él llega y mira porque acá dentro del paquete que le envió llega lleva algo que se lleva el número de revisión vamos a suponer que ese número de revisión aquí está en 31 listo entonces se envió ese número de revisión 31 y vamos a decir que por cosas de la vida de este número de revisión anterior de este switch estaba en 29 cuando él lleva el paquete el switch 2 lo que hace es comparar entonces él dice bueno yo tengo en este momento el 29 y el paquete que me llega el paquete que me está llegando trae un 31 entonces él va a decir a ok el 31 es un paquete más actual tiene una revisión más actual del vtp lo que va a hacer que este switch 2 ya diga a bueno yo me quedo con ese paquete ese paquete me sirve entonces él hace esta solicitud de notificación él envía un paquete que vamos a ponerlo acá de azulito él envía un paquete con el fin de que con el fin de que el switch 1 le va a decir a bueno listo si me sirve ese paquete que tiene un valor más alto si un valor más nuevo es un paquete más actual me sirve es una revisión más actual del vtp entonces listo como me sirve envíenme entonces acá le dice listo envíenme lo y lo que hace el switch 1 es decirle a listo pues yo ya le envío la nueva notificación y estas son básicamente las villas que tengo ahora entonces el switch 1 vamos a ponerlo acá en verde citó el switch 1 ejecuta el tercer paso cuál sería el tercer paso pues mandarle las villas como tal al switch 2 que ya las aceptó entonces llega ese paquete y en ese paquete él aprende como tal esas nuevas villas y así se lleva a cabo el proceso realmente dentro de lo que nosotros conocemos como villan trunken protocol bien entonces acá tenemos unos comandos para verificación del vtp show vtp status en el cual puede mirar la versión puedo mirar cuántas bilans ha aprendido si puedo mirar si tengo qué dominio estoy manejando toda esa información me la muestra el show vtp password tengo también el show vtp status que pena tengo también show vtp password y tengo show vtp counters que son básicamente comandos que me permiten hacer una revisión verificar qué está pasando con el vtp listo perfecto es básicamente nos faltaba hablar un pedacito acá del de la parte del cliente o explicarlo de pronto un poquito sobre la imagen entonces vamos a hablar acá que tenemos el servidor que es lo primero que hace el servidor es enviar los paquetes vtp ojo recordemos que estos puertos deben estar troncalizados para que vtp funcione de él va a funcionar únicamente sobre las troncales bien entonces él envía el paquete y él envía el paquete como este es cliente él aprende las bilans que traiga él y él también aprende las bilans que traiga él listo y lo que hacen es inmediatamente ellos entregar los paquetes al otro switch lo mismo el switch aprende las bilans que trae él y el switch aprende las bilans que trae y envían el paquete este switch va a aprender las bilans que trae de este equipo que son las mismas que traen que vienen realmente pues del servidor y lo mismo acá entonces este paquete va a ser que traigan todas las bilans qué pasa con el modo transparente la diferencia del modo transparente es que él no aprende las bilans acá llega el paquete y él no aprende las bilans que trae el cliente él simplemente lo que hace es transmitir para que para que este switch realmente en este caso aprendería las bilans que vienen pues obviamente desde el servidor pero este modo transparente transmite los paquetes pero queda por fuera como tal de ese proceso de tp listo entonces básicamente eso es lo que es btp que es lo que vamos a hacer en este momento en este momento vamos a hacer una pequeña aplicación vamos a ver cómo se ejecuta dentro del paquet tracer pues vamos a coger el paquet y vamos a hacer una topología pequeñita donde pongamos un servidor un cliente y veamos que el cliente realmente va a tomar las bilans del ptp del servidor entonces eso va a ser como el trabajo en este momento bien entonces ponemos nuestros dos switches y dentro de los switches la configuración es realmente sencilla entonces vamos a entrar al cli con un poquito de tiempo perfecto y vamos a decirle enable luego configure terminal y luego de eso vamos a decirle vtp mode un vtp mode server pues que le estamos diciendo que él es el servidor recordemos que el servidor es el comando por defecto que él viene entonces me va a decir no yo ya estoy como servidor bien perfecto luego le vamos a decir vtp dominio y vamos a decirle acá cisco entonces el dominio es cisco siempre siempre switches clientes y servidores vtp tiene un dominio y siempre debemos llamar ese dominio y debe ser igual en todos los switches y luego le vamos a decir acá por facilidad vamos a decirle vtp password y no debemos poner este tipo de contraseñas pero acá por facilidad la vamos a poner vamos a ponerle 1 2 3 4 recordemos que simplemente es por facilidad entonces tenemos ya el vtp modo sí que va a decir el modo servidor luego tenemos el vtp dominio y el vtp password bien perfecto vamos a crear una vlan porque pues no podemos hacer las pruebas vamos a decirle vlan 20 name rh y luego vamos a decirle vlan 30 name gerencia para saber que si esas vlan se están comunicando luego vamos a conectar los dos switches entonces los vamos a conectar perfecto por cable cruzado y ojo él solamente va a funcionar en puertos troncales entonces debo entrar a la interfaz no vamos a salir de acá y vamos a entrar a la interfaz interfaz llega 0 1 y le vamos a decir switch por mod trunk switch por mod trunk y qué va a pasar entonces él obviamente va a negociar el troncal y va a establecer el troncal bueno perfecto luego de eso yo voy a entrar en mi otro switch y le voy a decir enable configure terminal y le voy a decir a él dentro de esa configuración ya que ya cargó el troncal vamos a decirle vtp modo pero él ya no va a ser un servidor él es el que va a aprender las villas entonces le vamos a decir vtp modo cliente entonces dentro de ya me dice que ya se estableció el valor como cliente y luego le voy a decir vtp domain y el dominio era cisco ya cambiamos el dominio entonces ambos están dentro del mismo dominio qué pasa y no tienen como tal y la misma contraseña entonces vamos a decir a bueno vtp password 1 2 3 4 y luego de que tenemos ese vtp password 1 2 3 4 nosotros como vamos a saber en este momento si está funcionando entonces nosotros le podemos decir primero show vtp estatus ahora salgamos de acá vamos a darle exit y luego le vamos a decir acá show vtp estatus y ese show vtp estatus me va a decir mire número de las villas 7 es porque hay 7 realmente si nosotros nos acordamos la vida no viene por defecto en el router lo mismo la mil 2 la mil 3 la mil 4 y la mil 5 entonces son 5 y 2 que yo le creé realmente estamos hablando de dos villas de más entonces estamos hablando de que tenemos 7 villas si yo voy y miro en este caso y le doy du bueno no mentiras show vtp brief es que va a pasar nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos ya la villa en 20 y la villa en 30 y esas villas se crearon como tal dentro del switch que obviamente falta pues obviamente en este caso falta ponerle los puertos dentro del switch si poner los puertos dentro de la villa que vamos a tener asignados entonces supongamos al puerto giga 01 meterlo dentro de la villa en 1 y dentro de la villa en 10 y al puerto fase ethernet 03 ponerlo dentro de la villa en 20 entonces ese sería la parte que falta pues para hacer una configuración pero en este momento que lo que nosotros queríamos ver es que las villas pasan a través del vtp eso ya se está cumpliendo entonces ahí ya hablamos de los tres modos de que tiene vtp de cómo se configura vtp espero pues que haya sido bastante útil listo dios les bendiga espero que haya sido un vídeo de utilidad que dios te bendiga bendiciones y no olvides suscríbete acá en la campanita dios te bendiga bendiciones